¡No es chido! ¡Hola! ¡Y los latinos! ¡De amor! ¡Fuera! Muchas gracias a toda la gente linda de Rubin Mando. L&R Record Producciones. ¿Dónde está la gente en la Rubin Mando, en la mano? ¿A dónde está la gente en Ibarra? A ver, quiero verlos, quiero verlos, ¿dónde está? A la gente linda en los sudantes. ¿Dónde está la gente en el coche? Con cariño. ¿Dónde está la gente en el coche? Con cariño. ¿Dónde está la gente en el coche? Con cariño. ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente en el coche? ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias.